Así que hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Daku y hoy vamos a estar viendo un pequeño video de Fortnite En el cual les voy a estar enseñando el desafío de bailar en diferentes postes de luz Y pues lo primero que tengo que decir que en su pantalla van a tener el mapa Llegué con los lugares identificados donde están estos postes y pues en donde pueden ir a ser Yo lo hice en diferentes localidades, una pues lo hice, me fui a la parte este del mapa Y completé unos 5 que hay ahí y después solo tuve que ir a lo que es pisos picados o tilted towers Y ahí hay 2, una en cada extremo del mapa Y pues van a, si quieren, pues pausan el video cuando haya salido el mapa con todo identificado para que lo puedan hacer Así que bueno, sin más ni menos gente, espero que les haya gustado el video Me habían pedido que subiera Fortnite desde hace un tiempo, pero pues no tenía ningún momento Así que pues espero y les agradezco Yo me soy Daku, me despido por ahora, si vienen por Fortnite, recuerden suscribirse para el canal Y nos vemos en una próxima ocasión, hasta la próxima ¡Gracias!